No, 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 no... Estamos tirados en el parque Siempre hay algo, no privar, no privar Dejando a un lado los problemas El paco en la charla nos dará, nos dará Otro litro de fío B Otro día, es allá, es allá Viernes shopping por las noces Y el domingo algo sabrá, algo sabrá Dejé, vamos a por los libros, dejé Y a por unos morritos, dejé Ahora lo llevamos, dejé Ahora lo llevamos, dejé Muy bien Dejé, ahora lo llevamos No, 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 no No, 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 no. Aunque la Lola esté dormida, la María el Loro siempre está, siempre está. El nido nos sale de las bodegas y nosotros vamos a picar, vamos a picar. Esta noche hay un concierto, marcha y marcha, quiero más, quiero más. Las bodegas acabadas, cuatro borrachos que se van, que se van, vamos ya. Vamos a por los litros, y a por unos cuarritos, ahora los llevamos bien, ahora los llevamos. Bien, bien, muy bien, bien, ahora los llevamos bien, ahora los llevamos.